¿Tú alguna vez te has preguntado por qué el gentilicio guanaco es atribuido a los salvadoreños? Hablemos un poco sobre el origen de este gentilicio, atribuido de forma no oficial a los salvadoreños. Existe una gran diversidad de teorías al respecto, dejándonos a todos con la pequeña duda sobre su origen real, ya que hasta la fecha ninguna de estas teorías tiene una base lo suficientemente sólida que compruebe su origen. Guanaco es un animal, camífero parecido a las llamas que habitan en la región de los Andes, en Sudamérica. Se caracteriza por ser perezoso y poco ágil para correr. Una de las versiones cuenta que el escritor guatemalteco Salome Gil escribió en su libro Cuadro de Costumbres Guatemaltecas que el término guanaco en Guatemala era utilizado para referirse a las personas nacidas en diferentes provincias de Centroamérica, incluyendo a los pueblos mismos de alguna de las regiones de la República Guatemalteca. Sin embargo, también escribió en su libro que no sabía qué es lo que tenían en común estos animales originarios de los Andes con las personas poco racionales que vivían y que nacieron en Centroamérica, a excepción de los que nacían en sus garitas. Luego, en pleno siglo XX, Miguel Ángel Asturias, en su obra más famosa, El Señor Presidente, expresó en términos peyorativos que los guanacos eran las personas que venían del campo a la ciudad, con las montañas del monte. No olvidemos que este término era atribuido a todos los nacidos en Centroamérica. El primer evento que dio paso a la teoría de que este término fuera atribuido a los salvadoreños fue en la década de los 60, cuando aconteció una migración masiva de campesinos desde El Salvador hacia Honduras. La escritora Sarah Gordon asegura en su libro Crisis Política en El Salvador que tras la llegada de los campesinos a Honduras, el gobierno de ese entonces preparó una campaña de desprestigio en contra de los salvadoreños, utilizando el término guanaco desde un enfoque negativo. Otra versión cuenta que Pedro de Alvarado, durante sus viajes, notó que los pipiles, olmecas y mayas realizaban reuniones bajo la sombra del árbol guanacax, lo que hoy es conocido como conacaste, para tomar decisiones unánimes y en conjunto como símbolo de hermandad. También notó que los lencas, llamados chontales, eran bastante fuertes y muy buenos para trabajar jornadas extendidas en el campo, por lo que cuando partió a la región de los Andes y conoció a los guanacos, los comparó con los chontales debido a su fuerza para trabajar en el campo y decidió llamarlos guanacos en una de sus cartas enviadas a Hernán Cortés. ¿Y tú? ¿Cuál versión es la que conoces? Te leo en comentarios.